Feliz de estar con Susana, de que nos conocemos de hace muchísimos años. Entonces en este caso con Gabriel, sé que vamos a hacer una recuerda muy bonita. Obrigada, generosa, de verdad, un placer estar con ella. Ahora que supuestamente Gabriel Soto está soltero, ya están surgiendo los rumores de que Susana González lo quiere conquistar. Ella está regresando a la polémica, pues muchas personas aseguran que ella se ha visto muy interesada en Gabriel Soto, pues al parecer lo ha estado consolando después de haber terminado supuestamente su relación con Irina Baeva. De esta manera la protagonista de la telenovela Mi Camino es a Marte quiere que Gabriel consuma producto 100% hecho en México. Gabriel cumple también con los requisitos de Susana, los cuales se basan siempre en que sus galanes sean más jóvenes que ella. Por esta razón, fuentes cercanas aseguran que ella se ha convertido en la protectora de Gabriel Soto, pues no deja que su expareja, Marta Julia, se acerque para nada al galán. Susana González, a quien de plano no le preocupan las polémicas y los escándalos, pues ha estado en varias de ellas. No le importa tener una pareja que sea mucho más joven que ella, aunque quiere darle mucho consuelo a Gabriel Soto, aunque dicen que el actor no se muestra ni triste ni preocupado por ya no estar con su prometida Irina Baeva. La actriz Susana González quiere algo más con el galán de su novela, pues supuestamente desde hace dos décadas le echó el ojo. Esta no es la primera ocasión que la pareja trabaja junta, y es que ellos se conocieron cuando realizaron la telenovela Amigas y rivales en el 2001, y desde ese entonces aseguran que hubo coqueteos. Tuvieron que pasar más de 21 años para que el destino y las telenovelas nuevamente los volvieran a reunir. Por esta razón aseguran que Susana no va a dejar pasar esta gran oportunidad. Sobre Susana, pese al estigma de ser una completa roba maridos y una tercera en discordia. Esto después de haber tenido una relación con Eduardo Santamarina, cuando este aún estaba casado con Itatí Cantoral. Luego de tres años de vivir juntos, al parecer ya estaban hablando de boda, pero finalmente terminaron esa relación que de plano sí le costó el matrimonio a Eduardo Santamarina. Actualmente Susana vive con el actor Marco Montero, el malo de la telenovela de vencer la ausencia, quien de hecho es 13 años más joven que ella. Sin embargo el actor no ha logrado destacar en el mundo de la farándula, y ahora que tiene de competencia a Gabriel Soto, él está bastante nervioso. De hecho, un día antes del cumpleaños 49 de Susana, ella se le desapareció a Marco, por lo que él le llevó al día siguiente serenata y le cantó a su amada el pasado 2 de octubre, pues sabe que ya está perdiendo terreno al tener a Gabriel Soto ahí rondando muy cerquita a su mujer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.